Música Necesitamos una línea más grande para poder seguir creciendo en participación del mercado en Argentina. El otro objetivo era tener una línea más moderna, con mejores consumos energéticos y de eficiencia. Música Con la nueva inversión de la línea de Sidel, íbamos a duplicar la capacidad de envases de plástico, envases PET, de esta manera hallándola de una capacidad de 22.000 a 45.000 botellas hora. Música Nosotros buscamos una solución integral a nuestra necesidad. Música La verdad que Sidel se mostró muy flexible e hizo para nosotros un mejor modelo de eficiencia y de calidad de producción. Música El relacionamiento con el equipo de Sidel se hizo durante toda la etapa previa a la instalación de la línea y obviamente continuando durante la instalación y el servicio posterior. Música Y otra de las ventajas que vimos luego de haber conocido a Sidel es el servicio de asistencia técnica que tienen a nivel técnico en campo y de asistencia remota. Esto lo usamos en algunas oportunidades y nos permitió poder seguir adelante con la producción sin mayor problema. Música 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 Música